Tú eres para mí porque eres el hombre perfecto Que me llenas de caricias y que me llevas al cielo Nadie como tú, mi amor, nadie como tú, mi amor Que me despierta con caricias y que me ama sin prisa Nadie como tú, mi amor, nadie como tú, mi amor El hombre perfecto eres tú El hombre perfecto eres tú, solo tú, solo tú No sé que tiene tu mirada, no sé que tiene tu forma de querer El hombre perfecto eres tú, solo tú, solo tú Que me llenas de vida al amanecer y cuando llega la noche sueño contigo El hombre perfecto eres tú, solo tú, solo tú Acompáñame, mi amor, nadie como tú ¡Bajura!